Leer es una gran aventura, una experiencia que todas las personas deberíamos tener. Leer te lleva a conocer países, costumbres, escondites, islas y planetas. Leer te lleva a otras dimensiones, a conocer otras culturas y otras formas de ver la vida. Leer es un privilegio, pero en alguna época de la historia las mujeres no lo disfrutaban. Ese placer solo podían ejercerlo las religiosas y las prostitutas. Leer te brinda la oportunidad de aprender y conocer nuevas ideas. Leer alimenta tu conocimiento, te ayuda a cuestionar ideas tóxicas, te ayuda a entender la realidad y estimula tu conocimiento. Y para esta etapa de la vida, la adultez mayor, leer ayuda a mantener nuestro cerebro en forma, aumenta nuestra capacidad de concentración, favorece las conexiones neuronales y ayuda a evitar la pérdida de algunas funciones cognitivas, aprendizaje, organización, memoria, lenguaje, entre otras. Además, baja el estrés y reduce el ritmo cardíaco. Los libros son compañía y enriquecen los temas que más te gustan. Hay libros sobre aviones, otros especializados en música, en arte, deportes, cocina, astronomía, arquitectura, ingeniería, medicina. Pero otros nos acercan a las estrellas, a la luna, al cuerpo humano y los volcanes. Y otros nos enseñan a hacer composturas en el hogar. Otra de las grandes ventajas de leer es que se ha descubierto que esta actividad practicada todos los días en un promedio de 30 minutos puede llegar a disminuir el riesgo de mortalidad frente a las personas que no lo hacen. Así que ya sabe, leer es una gran actividad para las personas adultas mayores. Nos da tema de conversación, enriquece nuestro lenguaje y nuestra creatividad y contribuye a mantener nuestra calidad de vida. Lea del tema que más le guste. Lea en libro físico o digital, pero lea. Compre libros o saquelos de una biblioteca o pida los prestados. Nunca es tarde para empezar a formar el hábito de la lectura y será una de las mejores formas de invertir nuestro tiempo. Y déjeme decirle algo para concluir. La ignorancia sale más cara.